Poder, poder Y así hermano vamos a decir nuestro Versículo que se encuentra en Isaías 1.18 A una sola voz hermanos, todos juntos Para que nos escuchen allí a través de aquellos que están a través de la radio, verdad Escuchen hermanos el versículo bíblico Y lo decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Versículo 18 Venid luego dice Jehová y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblaquecidos Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana Gloria a Dios Que lindo es nuestro Señor hermanos que En el día de hoy, el Padre sigue llamando hermanos A ser humano para que vengan a los pies de Él Aligamos nuestros Dios hermanos Porque el Padre tiene poder, es nombre poderoso Oh benito, el nombre de nuestro Dios Que sigue salvando, rescatando hermanos Y sanando hasta el día de hoy Sigue haciendo el llamado al ser humano Para que vengan a los pies de Él Para restaurarle, para salvarle Para darle vida y tener abundancia Que dicen en sus palabras que hay vida hermanos Y vida en abundancia Por eso amigos, que estén en este lugar Estén en el mejor lugar que haya usted Podido esperen en esta noche Gloria a Dios Y para nosotros otros es un privilegio hermanos Tener amigos en medio nuestro, verdad Para que puedan en esta noche gozarse conjuntamente con nosotros, verdad Gloria a Dios Y así vamos a cantar ese lindo coro Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Con el señor Córdoba都是 Con el nombre,aca Para năm El nombre,aca Con el nombre,aca Con el nombre,aca AlARE Car bird Cla rita Crija Aleluya 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 Vemízo rey al poder y el nombre de Cristo, al poder y el nombre de Cristo, al poder y el nombre de Cristo, al poder, al poder, al poder y el nombre de Cristo, al poder y el nombre de Cristo, al poder, al poder, al poder. Al poder y el nombre de Cristo, 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 al poder y el nombre de Cristo ¡Suscríbete al canal! 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 de televisión La Verdad o Sala Libre que el Cristo de la Gloria les bendiga grande, grandemente en todo este hermoso país de Ecuador donde se transmite nuestro programa La Verdad o Sala Libre Dios les bendiga grande, grandemente a ustedes y a todos los que nos van a ver a través del video en el mundo entero Dios les bendiga donde quiera que ustedes les saludamos de aquí, amados hermanos de Norte Carolina, Estados Unidos con palmas de alabanza para el Señor ¡Azulope! ¡Azulope! ¿Quién vive, hermano? Vamos a ir a la palabra Vamos a buscar el libro de Tito Libro de Tito Amado hermano Está después del timoteo para los hermanitos más nuevos No lo busquen en el Antiguo Testamento, es en el Nuevo Libro de Tito Gloria al Señor ¿Lo encontró? Amén Tito capítulo 2 Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Capítulo 2 Gloria a Dios Gloria a Dios Alemania Jesús Tito capítulo 2 Tito capítulo 2 Leemos esta carta Amado hermano Que Pablo le escribe A este joven que ha dejado A cargo En una isla Llamada Creta Lo ha dejado el apóstol Pablo A cargo de la obra Y él tenía que supervisar Amado hermano En otras ciudades también La iglesia del Dios viviente Vamos a leer Solo un versículo Para tomarlo como base En nuestra predicación Este día de hoy va a ser El versículo número 13 Tito capítulo 2 Y versículo 13 Yo le doy lectura A esta palabra En el nombre de nuestro Dios Que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo Amén Y la iglesia dice Amén Aguardando la esperanza Bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Amén Y Amén Vamos a orar al Señor Amén Cierra sus ojos Padre te damos gracias En el nombre de Jesucristo Nuestro amado y gran Salvador Gracias Dios mío Por las bendiciones Que nos ha dado este día de hoy Gracias por este precioso día Padre amado Desde la mañana Hemos estado en tu presencia Compartiendo la palabra A nuestros hermanos Gracias por la gran bendición Que tú nos has dado Cristo de la gloria Por tu presencia En nuestros medios Gracias Dios mío Por la reunión Por la alabanza Tan hermosa Que han cantado Los pastores Y los hermanos Dios mío De el grupo Peniel Gracias por el cuerpo De caballeros De jóvenes De esta iglesia Padre Yo te doy Gracias Dios mío Por este lugar Al cual tú nos has traído Padre A compartir tu palabra Por conocer nuevos hermanos Por conocer familia En la fe Padre Yo te pido amado Dios Que tú unjas mi vida Unge Que me da la mochera La planta de los pies Dios mío Para predicar tu palabra Dios mío Unge mi boca Mi lengua Mi labio Mi voz Mi garganta Y que esta palabra Fluya a través de mis labios Dios mío Como ríos de agua viva Padre Que esta palabra Dios mío Mientras yo la predico Vaya sanando A los enfermos Dios mío Que esta palabra Mientras la predicamos Dios mío Vaya libertando Al cautivo Al que está prisionero Al que está encadenado Dios mío Que esta palabra Corrija Intruye Enderece Padre Al que machueto Levanta al caído Dios mío Fortalece con tu palabra Padre Yo quiero predicar Dios mío Y no lo quiero hacer Para mi gloria Sino para la tuya Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Y amén Vándole un palmo De alabanza Al señores Padre Tome su asiento Y le damos palmas De verdad Al señor A su nombre Porque Dios bendiga También a todos Los hermanos Que están Sintonizando A través Del Facebook Que sea eso Tan común Amado hermano Esta red social Que Dios nos ha permitido Predicar a través De las redes sociales Y amado hermano La palabra Llega a tantos Miles y miles De personas A través de los medios De comunicación Redes sociales Hay que saber Y amado mal uso A las redes sociales Están solamente Investigando La vida de otro Promoviendo Cosas que no tienen Cosas que no tienen Nada que ver Amado hermano Con el mensaje De Jesucristo Gente que publica Pura puras tonteras En el internet Públicas que están Comiendo Que van a almorzar Cuando a veces Están durmiendo En la cama Sacan fotos Que todavía Están ahí acostados A nadie le interesa Hermano Esa cosa ¿Cuánto le dice A un hermano? Le va a dar palmas Ya le dije Son para Cristo Cuando no hay nada Bueno esta epístola Amado hermano Esta carta La escribe El apóstol Paz La escribe Cerca del año 66 Después de Cristo A un joven Predicador Como les dije Al principio Amado hermano Quien era su ayudante Y amado hermano Era su estreso Colaborador Bájenle un poquitito Para que no se nos acople Porque estaba a punto De estallar aquí Era su estreso Colaborador Quien era Amado hermano Un gentil Convertido Al evangelio De Jesucristo Como dice Malata Capítulo 2 Versículo 3 El propósito Con el cual Nace esta carta Amado hermano Es para Para que Tito El discípulo El hombre Que quedó a cargo El ayudante Del apóstol Pablo Como ministro Y siervo Del señor Ordenar Amado hermano Algunas cosas En la iglesia De Creta Donde él Estaba liderando Alabándose El nombre del señor Tenía que ordenar Algunas cosas Que no estaban bien Tenía que formar Enseñar A los líderes Para que ejercieran Correctamente La labor Del servicio cristiano Capacitar A los creyentes Para estar firme Frente A las doctrinas Falsas Y a los predicadores Que las propagaban Para motilar Al joven ministro A que sin temor Tenía que denunciar A los falsos maestros Que introducían Energías destructoras Dentro de la iglesia De Cristo A su nombre A su nombre Sea la gloria Bendito sea el nombre Este es Cristo La carta anterior Que hoy día En la mañana Fueron las dos cartas De las cuales Digo el estudio Bíblico Para líderes Pablo le ordena A Timoteo Amado hermano Entre todas las cosas Que le ordena A Timoteo Y a Tito El apóstol Pablo Habla de los líderes Y dice que los líderes O los diáconos Antes de ser usados En la obra de Dios Deben ser puestos A prueba primero Amén Oh amén Gloria a Dios Dios bendiga Esta iglesia bautista La iglesia bautista Nos dicen amén Aleluya Gloria a Dios Porque usted jamás Va a ver en un cementerio Muerto diciendo Aleluya Pero si el Dios De nosotros está vivo Que si usted está vivo Alábalen Que el vive Cuando dicen Amén hermano A su nombre Alabado sea el nombre Del Señor Jesús Al final de esta hermosa carta El gran apóstol Pablo Recalca insistentemente El valor trascendente De las buenas obras En la vida de los creyentes Que son sin lugar a duda El fruto genuino Y la evidencia auténtica De la fe verdadera Y del cristianismo bíblico Como dice Amado hermano Ese gran piso evangélico Las obras nos salvan Pero los salvos Hacen obras Si lo entendió Las obras nos salvan Pero los salvos Hacen obras ¿Cuánto le dan palmas De alabanza A Dios que lo podemos Lea Santiago Dijo de Santiago Capítulo 2 Versículo 14 Al 16 Bendito sea el nombre Del Señor Y este verso Es uno de los más Amado hermano Esperanzadores Para la fe De cada cristiano Bendito sea Su santo nombre Este verso Que hoy día hemos leído Yo no sé Si usted se dio cuenta De que habla este verso Cuando lo leímos Pero habla De la esperanza Bienaventurada Del creyente Pastor ¿De qué esperanza Me habla? ¿Cuál es la esperanza Amado hermano Que mantiene vivo Al creyente? ¿Cuál es la esperanza? ¿Será su esperanza Que va a ser exitoso? Que sus hijos Lleguen A ser grandes Profesionales ¿Cuál será Su esperanza Bienaventurada De la cual Habla la escritura Aquí? Que un día Sonará la trompeta En el cielo La esperanza Bienaventurada De todo creyente Es que un día Su señor Volverá El arrebatamiento De la iglesia ¿Cuánto están esperando El señor? Algunos no les creo Aunque me digan Amén No les creo Alabado sea El nombre del señor Fíjense que Cuando una persona Ya fuera en el mundo Voy a hablarle Un poquito De la esperanza Una persona En el mundo Se ha divorciado Se ha caído En el alcohol En las drogas En los vicios Y se sume En ese mundo Amado hermano Como si fuera Cayendo En un abismo De oscuridad De tiniebla Donde no hay Nada en que agarrarse Y sigue perdiendo Si hay abajo Cuando uno lo ve Amado hermano Esa persona Que está Su vida No tiene sentido Está totalmente Destraudado De todo No tiene Dice él Ninguna esperanza Todo se acabó Para él Y usted lo ve En ese borracho Drogadicto En una calle Tirados Con un aspecto Feo Con el pelo Largo Amado hermano Sucio Con unos trapos Vestidos Tapados con cartones En la calle La gente dice Él no tiene esperanza Pero en realidad Los que estudian Esta clase de gente Dicen Que el ser humano Que todavía está vivo En esas condiciones En lo más profundo De su corazón Todavía Hay una esperanza Amén Porque si no Hubiera una esperanza Ese hombre Ya se habría quitado La vida Dicen que el ser humano Cuando se quita La vida Se suicida Es porque Perdió Todas las esperanzas Pero si ese hombre Amado hermano Todavía tiene Ahí una esperanza En su vida Es lo que lo mantiene vivo Amén Así es el creyente El creyente Verdadero Sigue en pie Sigue amando A Dios Sigue orando Sigue ayunando Sigue congregándose Sigue leyendo Las escrituras Porque en él Hay una esperanza Y la esperanza Amado hermano Como dicen por ahí La esperanza No vergüenza ¿Cuánto le van a decir Hermano? El creyente El verdadero Tiene una esperanza Esa esperanza Nos ayuda A pasar las pruebas Esa esperanza Nos ayuda En los momentos difíciles Paco dice A ver hermano Esa esperanza Nos ayuda A la pobreza Esa esperanza Nos ayuda A la dificultad Amén A su nombre Amén Bendito sea el nombre Del Señor ¿Qué es lo que es El arrebatamiento De la iglesia Para algunos hermanos Nuevos que lo mejor No saben Capaz que hay algún hermano Aquí esta noche Que jamás Hay escuchado Acerca del arrebatamiento De la iglesia La palabra Arrebatamiento Significa Al paso En el griego Significa Dice el diccionario Español Sacar A un grupo De gente O sacar Con velocidad Y transponer A otro lugar Para librar Del peligro Inminente Al paso Nosotros En el mundo cristiano Le llamamos RAPTO Que es sinónimo De arrebatamiento La Biblia Habla de arrebatamiento La Biblia No usa La palabra RAPTO Nosotros Usamos La palabra RAPTO En nuestro Bocabrario Cristiano Que es sinónimo De arrebatamiento No tiene nada De malo decir Arrebatamiento O RAPTO Hablando Hablando De arrebatamiento A todos esos teólogos Muertos Momea seca Hueso seco Que están ahí En los intimitos Bíblicos Cuestionando A nosotros Los predicadores Y dice la palabra RAPTO No sale La Biblia Ignorante Pero es sinónimo De arrebatamiento A su nombre Bendito Es el nombre Del centro ¿Cuánto están Esperando a Cristo? Bendito Es el nombre Del centro ¿Qué es lo que es El arrebatamiento Entonces? El arrebatamiento De la iglesia Es una promesa Que hizo el propio Bueno de la iglesia El Señor Jesucristo Es una promesa Que él le hizo A la iglesia A su novia ¿Cuánto son Novia del Cordero? La iglesia Es la novia La iglesia del cuerpo Y en la novia Del Cordero En el cielo Va a haber una boda ¿Cuánto ha dado La vida hermano? En el cielo Va a haber una boda Alabado sea El nombre del Señor Y ahí va a estar La novia de Cristo Con vestidura Blanca Y resplandeciente Porque a ella Se le ha concebido Que se vista De vino fino Blanco Y resplandeciente El arrebatamiento De la iglesia Entonces Es la promesa Que Cristo Le hizo a la iglesia Él siempre habló De esto En el especial Cuando él resucitó Él siempre habló De que él iba a resucitar Se cumplió Al pie de la letra Todo lo que él dijo Acerca de la resurrección Que al tercer día Después que él Fue crucificado Él se iba a levantar De entre los muertos Se cumplió Se cumplió al pie de la letra Se cumplió Amado hermano La resurrección Y cuando él resucitó De entre los muertos Estuvo en la tierra Estuvo en Israel Estuvo allí en Jerusalén Estuvo con los discípulos 40 días Y en esos 40 días Comió Amado hermano Almorzó Cenó con los discípulos Y cada día Que podía Él les enseñaba Acerca del arrebatamiento De la iglesia En San Juan Capítulo 14 Dijo Voy pues Ahí arriba Dijo No voy a descansar Hoy puedo preparar Un lugar para vosotros Cuánto dice la vida Hermano Si me fuera Volvería otra vez Y me tomaría mi mismo Para que donde yo esté Vosotros también estéis En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no lo fuera Yo se lo subiera ¿Cuánto la va a Dios Hermano? ¿Cuánto saben Que él es la verdad? Que en él no hay mentira Dice la vida Dios es luz Y no hay ninguna La tiniebla en él Y cuidado Que ahí dice la escritura Dios es luz Y el que le sigue No puede andar en tiniebla Amén Así que cuidado Con los que andan en tiniebla Ahí se fue el gozo Vea la aleluya Ahí se fue la alabanza Esta noche El arrebatamiento De la iglesia Cristo va a volver Una vez le pregunté A un católico Al cual yo le estaba predicando Le dije Oye el cura ¿Alguna vez te aviso De que Cristo Va a venir a buscar La iglesia? No digo Nunca le han dicho Eso a la iglesia católica O acaso Usted ha escuchado Un cura Hablando acerca Del arrebatamiento Del arrebatamiento De la iglesia El cura anda más perdido Que el mismo diablo ¿Cuándo dicen Amén hermano? Amén Amén Ahora Póngame atención En esto El arrebatamiento De la iglesia ¿Cuándo será El arrebatamiento De la iglesia? ¿Puede un predicador Cristiano Dar fechas? No ¿Por qué? Porque Mateo Capítulo 24 Verso 36 Dice El día Y la hora Nadie lo sabe Solo mi padre Que está en los cielos Así que cuidado Con esos predicadores Que andan sacando cálculos Y se suben a la plataforma Una calculadora Y están sacando Ahí las cuentas Si no arrepende Al diablo Si el creyente Supiera el día Y la hora En que el señor Volverá Sería un sinvergüenza Toda la vida Y 10 minutos antes Estaría cuenta con Dios ¿Cuántos hablan a Dios hermano? Por eso Amados hermanos Y amigos Es que Dios No le puso fe Al asunto Es que Dios No le dijo Al varón Ni a la mujer Cuando es que Él va a volver Él dejó señales En la naturaleza Que marcarían El retorno Pero Él no le dijo El día y la hora Para que el creyente Verdadero Todos los días De su vida Está esperando al señor Por cuanto Él no sabe Cuando volverá Todos los días Hay que estar preparados Muy cariño Adiós hermano En esta noche Alabado sea Dios Bendito sea su nombre Él volverá ¿Cuántos lo están esperando? Dios Si no lo están esperando Hasta no se diga Ya no te arrependo Voy a empezar a esperar A Cristo Amén Alabado sea el nombre Del Señor Él va a volver Él va a venir A buscar a la iglesia Él lo prometió Y la iglesia Dice que Él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Lo que Él dice Él lo hace Él lo cumple Él prometió salvarnos Él prometió ir a la cruz Y darnos vida eterna Cuánto la van a Dios Hermano Nos dio vida Nos dio salvación El acontecimiento más grande De toda la época Del mundo entero De toda la historia De la raza humana Está a minutos de suceder Alabado sea el nombre Del Señor ¿Qué es lo que sucederá? El arrebatamiento La esperanza bienaventurada Del creyente ¿Qué es lo que va a suceder? Que dice la escritura En primera de Tessalonicenses Capítulo 4 Específicamente en versos 16 Pero usted tiene que leer Del 13 al 18 Para darse cuenta De lo que el apóstol Pablo dice Tiene que leer Primera de Corintios Capítulo 15 Versos 51 En adelante Cuando el apóstol Pablo Habla Amado hermano Que cuando Cristo venga Dice Amado hermano Que primero Resucitarán Resucitarán Los muertos En Cristo Luego nosotros Los que hayamos quedado Seremos transformados Porque este cuerpo No puede salir Aquí para arriba Así como está Porque la gravedad Un poquito más arriba Y pum Se reventaría este cuerpo Entonces lo que Dios Tiene que hacer Con el ser humano Es transformar el cuerpo Y darle un cuerpo Glorificado Ese cuerpo glorificado Y hermano y bendito querido Es un cuerpo especial Que Dios le va a dar Al hombre y a la mujer ¿Cuándo van a tener ese cuerpo? Alabado sea el nombre del Señor Un cuerpo glorificado Un cuerpo glorioso Así como dice la Biblia Semejante al que Él tuvo Cuando Él resucitó Tenía cuerpo glorificado ¿Qué significa esto? Que Él podía llegar Y atravesar la muralla Pum Y salía al otro lado Pero eso no quería decir Que Él era un espíritu Simplemente Él podía sentarse a la mesa Y comer Y cuando los discípulos Se asustaron Les dijo ¿Tienen algo para comer? Para que vean Que un espíritu Uno come y debe Así como yo lo hago Se sentó a la mesa Y comió Con ellos Y te dio Y no se le cayó nada Como un espíritu ¿Cuánto alaban a Dios hermano? Podían regresar la muralla Podían volver Semejante a ese cuerpo Tendremos nosotros los cristianos Un hombre en Chile Muy millonario Un hombre en Chile Muy millonario Y allí fuimos atrás Salía En las noticias que Este hombre había pagado No sé cuántos millones de dólares Por un traje Para ir a la luna Un traje Armado hermano espacial Una cosa extravagante Que era lo único Que lo podía proteger Para llevarlo a la luna En un tour En un paseo Alabado sea el nombre del sello Y en las noticias Decían ¿Quién como él? Que tiene el billete Para pagar el traje Sin poder ir a la luna Nosotros los cristianos No vamos a ir a la luna Nosotros vamos a pasar Derechito para arriba Y vamos a pasar El primer cielo El cielo de las nubes Y vamos a pasar El segundo cielo El cielo de los astros Allá arriba ¿Cuánto alaban a Dios hermano? Y vamos a llegar Allá arriba Escuchen esto Un anciano Un anciano me decía Hace poco tiempo atrás ¿Qué crees tú Que vamos a hacer En el cielo? Me dijo Yo le dije Como siempre se enseñaba A alabar a Dios Sí me dijo Pero no vamos a estar Toda una eternidad Alabándole todos los días Habrá algo Que tengamos que hacer Me dijo Y yo le dije Yo no sé Tanta cosa Que Dios tendrá preparada Me dijo ¿Sabes lo que averigüé? Me dijo Que los científicos ¿Cómo se llaman Los que estudian el espacio? ¿Astrónomos? Ayúdenme A estar diciendo cosas Yo que no soy ¿Astrónomos se llaman? ¿O astrónomos? No, eso es vos ¿Cómo sea? Pues que estudian Las estrellas Allá arriba ¿Qué es lo que pensaban Año 70? ¿Qué es lo que pensaban Esta gente Que estudia Allá arriba el espacio? Ellos pensaban Que nosotros Estábamos simplemente Dentro de una galaxia Amado hermano Y que era casi Imposible descubrirla Y que era casi infinita Y que nadie podía salir de ahí Nadie podía Amado hermano Saber más allá De esa galaxia Pero me decía Este ansiado Fíjate Me decía Que han ido descubriendo Y cada vez Han puesto Telescopios Se llama Más gigante Para poder mirar Hacia arriba Y se han dado cuenta De que No era solo una galaxia Ni dos galaxias Ni tres galaxias Ni diez galaxias Aleluya Hermano En una galaxia Está todo lo que usted ¿Ustedes imagina ¿Ustedes imagina allá arriba? Y se dieron cuenta Amado hermano Que hay infinidad De galaxias O sea Amado hermano Eso es más gigante De lo que puede pensar Una mente humana Allá arriba En el espacio Afuera Se descubrieron Amado hermano Que cada Dos o tres segundos Amado hermano Nacen no sé Cuántas estrellas En el universo Allá afuera Para allá Para arriba Planeta Y cosas Amado hermano Nace Se crea Y cada vez Más gigantesco Eso ahí arriba Es infinito De grande ¿Cómo será El Dios Que lo creó Amado ¿Cómo era La Dios Hermano Y el tercero Que decía ¿Sabes hijo? Que decía Hay cosas Allá arriba Preparadas Para nosotros Los cristianos Que no tenemos Idea Amén La maravilla De lo increíble Que Dios Tiene creado Para todos nosotros Amén Aleluya Se ha puesto A pensar A veces Que somos nosotros Aquí en la tierra Nunca ha pensado Que somos nosotros Aquí en la tierra ¿Cuántas veces Más grande El sol Que la tierra? Una vez Amado hermano En una fotografía De la galaxia Ellos veían Un punto Que brillaba En medio De todo eso Tan grande Tan tremendo Tan lindo De tantos colores Encontraron Un punto Que brillaba Ahí en medio Y empezaron A hacer Acercamiento Revisar eso Y en el sol El sol Allá afuera No era nada Era como un punto Amado hermano De una aguja Ahí en el papel Así en el porte Del sol En medio De una inmensa Galaxia Y luego yo pensaba Pero Dios mío Si el sol No sé cuántas veces Más grande Que la tierra Es Y luego Dije yo Y que soy yo Parada Que en la tierra Alabado sea el nombre Del Señor Por eso será Que dice el hombre De Dios Y que es el hombre Para que tengas Memoria de él Y que es el hombre Para que lo visites ¿Dónde lo van a Dios Hermano? Que es el hombre Para que tengas Misericordia de él A su nombre El arrebatamiento De la iglesia La vida Sobre la fama De la tierra Amado hermano Es muy corta La vida Poniéndola al lado De la eternidad A la cual Dios Te ha llamado A vivir Una eternidad ¿Sabe lo que es Eternidad? ¿Sabe lo que significa Eternidad? Un presente Continuo Algo que nunca Va a acabar Nuestra mente finita Le cuesta entender Que aquí en la tierra Nos han mandado Una prueba En esta tierra Es una Amado hermano Una plataforma Esto es un escenario Esta tierra Nace una generación Crece Se desarrolla Mueren y se van Y viene otra Nacen Crecen Mueren Se desarrollan Mueren y se van Y sucesivamente Una tras otra Una tras otra Todos han venido A aquella tierra Nacieron Crecieron Se desarrollaron Murieron y se fueron ¿Cuántos viven ahora? ¿70? ¿80? ¿100 años? Por allá en Ecuador Dicen que hay una ciudad Donde la gente Vive más de 100 años Porque el clima La tierra Y el agua Le acompañan En esa parte del mundo Y la gente Puede vivir Más de 100 años Ahí Entonces algunos americanos Han comprado casa Y se han ido A vivir allá Pensando que van a vivir Más años Y yo digo Miren que Vivan 500 años Si no te arrepientes Te va a llevar el diablo Cuánto alaban a Dios Hermano Porque el asunto No es cuántos años Vivimos El asunto Es vivir para Dios Entregar la vida a Cristo Cuánto alaban a Dios En esta noche hermano El asunto Es entregarle la vida a Cristo En Él está la vida Y la vida En la luz de los hombres Cuánto alaban a Dios hermano Cuando saben que es la vida Cuando saben que es Él Hay juventud y alegría Alabado sea Dios El problema no es morir El problema para donde te va Aquí en Estados Unidos A veces me río Porque tanta aseguranza Que hay aquí Yo creo que le tienen aseguranza Hasta a los viejos Porque una pregunta El gato también tiene aseguranza Y el perro también Tiene aseguranza Y todo el mundo Amado hermano Se preocupa de la aseguranza Pero no se preocupa Mucho de ponerle seguro De vida a su alma Amén ¿Cuánto dicen Amén hermano? Porque si no tiene el carro Con seguro No importa mi amigo Lo material Lo puedes recuperar Algún día Pero preocupate De ponerle seguro De vida a tu alma Por que la verdad Dios Hermano Ese seguro Se llama Cristo 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 El que murió Y el tercer día Resucitó Entre los muertos ¡Ay bendito sea Dios! Cuánto la verdad En su gloria Al punto bendice Señor Dios Dale palma Dale palma Dale palma Ahí está el diablo Diciendo no aplauda Ahí está el diablo Diciendo no aplauda No aplauda ¡Aplauda! ¡Aplauden por a Dios! ¡Nacido hombre! ¡Él vive! ¡Cristo! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Él vive! ¡Y vosotros que vive! ¡Con toda la verdad Dios! ¡Cuántos saben que Él vive! Alabado sea Dios Todas las cosas Todas las cosas Las vas a poder recuperar algún día Menos la vida Menos el tiempo ¿Se te están pasando los años? ¿Te estás poniendo viejo? No sé cuántos años vas a vivir En este mundo Todas las cosas Las podemos recuperar Menos el tiempo El tiempo se te acaba Te vas a poner viejo Y del polvo Fuiste estomado Y los gusanos Te esperarán Nadie le puede hacer El quito a esa factura Todos tenemos que pagarla Amén El umbral de la muerte Todo algún día Vamos a tener que pasar Si es que Cristo No viene antes ¿Cuánto la van a Dios hermano? Porque si suena la trompeta En este momento ¡Ay bendito sea Dios! ¡Aquí mismo despegamos! ¡Ay bendito sea su santo nombre! ¡Y nos vamos para arriba! ¡Cuánto la van a Dios! Bendito sea su santo nombre ¡Bendito sea su santo nombre! ¡Bendito sea Dios! ¿Qué pasaría si usted se muere esta noche? ¿Podría ir al cielo? ¿Podría ir al cielo? ¿Podría ir al cielo? ¿Podría ir al cielo? ¿O sus pecados? ¿O tu conciencia allá adentro te dice No hay para arriba que va? La esperanza que mantiene vivo a los creyentes Es el arrebatamiento de la iglesia ¿Qué es lo que va a pasar? Es que Jesucristo Descenderá del cielo No vendrá a la tierra La escritura dice que Él se parará allá arriba En las nubes Millares y millares y millares De ángeles vendrán con Él Amén Recuerde que la Biblia habla De ejércitos celestiales Los ángeles tocarán trompeta en el cielo Y los que hayan muerto esperando en Cristo Los hermanos de Tesalónica Estaban un poco tristes Porque muchas personas habían muerto Esperando a Cristo Y Cristo no venía Entonces Pablo dice No quiero que os tristescáis Como aquellos que no tienen esperanza Cuando le hagan a Dios hermano Porque si sabemos que Cristo murió y resucitó Así también Dios resucitará a nuestros hermanos Los que murieron en Cristo No se perdieron Los que murieron en Cristo Los hermanos que murieron esperando al Señor Dios los va a resucitar Amén Dios los va a resucitar Alabados en el nombre del Señor Y a nosotros los que estemos vivos Nos va a transformar el cuerpo Amén Va a sacarnos de aquí Nos transforma el cuerpo Y ese cuerpo que nos va a dar Es un cuerpo glorioso Que no se muere nunca más Amén Es un cuerpo que nunca más le va a doler en la cabeza ¿Cuánto alaban a Dios hermano? Y el que aquí abajo Le faltaba una pierna Le faltaba un brazo Le faltaba un ojo En el día en que Cristo venga Y te dé cuerpo glorificado Vas a estar enterito Vas a estar enterito Y jovencito Con toda la fuerza Con todo el amor a Dios hermano Y va a ser restaurado Va a ser restaurado Lo que Dios tenía en el principio Para nosotros ¿Cuántos se acuerdan Cómo era en el principio? Cuando Dios creó Al primer varón y su esposa Y cuando Dios hizo la primera boda Y los casó Porque Él dijo Lo que Dios ha unido No lo separe el hombre Y esta mujer Será carne de tu carne Hueso de tu hueso ¿Cuánto hablaban a Dios hermano? Y Dios los casó Los unió Y en ese instante Ellos no se enfermaban No se ponían viejos No tenían para qué Teñirse las canas Digo porque hay algunos Hoy en día ¿Qué pasó? Hermano la Biblia dice Que hay que honrar las canas La Biblia dice Que en las canas Hay sabiduría ¿No se piña las canas? Está escrito en la escritura Nadie puede cambiar El color de su cabello Nadie puede hacer Dijo Cristo Un solo cabello Blanco o negro Él lo dijo A su nombre Gloria Se acabó el gozo esta noche Nadie puede añadir A su estatura Dijo Cristo Nadie puede añadir A su estatura No me voy a ir a un extremo Yo no me voy a ir a un extremo Pero hay alguna hermano Que ya se pasaron Es verdad Yo oí que una hermana Entra en la iglesia Hermano Y de repente Bien nací Uno dice ¿Pero qué le pasa a la hermana? Y yo le miro Hace un taco hermano A su nombre Gloria Y otras que parece Que le molestaba Como Dios la hizo Como que le molesta esto ¿Cómo se ha visto la... No sé Porque se la empiezan a sacar Y cada vez le queda el meño Y al final ya se la sacó toda Y se manda a una raya con un lápiz Yo no entiendo hermano Que cosa es Ahora lo sé a Dios Cuéntalo a Dios en esta noche Bendito sea Dios El man acuérdese Que su cuerpo es templo Del Espíritu Santo El cuerpo es templo Del Espíritu Santo Y los varones también Tienen que acordarse Y le voy a pasar un mensaje A todos esos Carnalitos A decirle con cariño A carnal mundano ese Que se andan haciendo tatuajes Y poniéndose Cristo vive Se andan haciendo los tatuajes Aquí en el cuello Por aquí Soy de Cristo Miren hermano ¿Sabía usted que los tatuajes Están prohibidos por Dios? Sí Está prohibido Toda esa mugre hermano Cristianos tatuándose Señor Rependa al diablo hermano ¿Cuántas enfermedades Vienen por los tatuajes? Por la tinta Por la mala tinta Que se han metido algunos Y viene cáncer Y vienen problemas Con los años Pero otro día Van a predicar de eso Aleluya Aleluya Su nombre glorio Aleluya Pastor Alborno Está transpirando Si no si estoy vivo Oye Es que mi pastor Allá en mi iglesia Nunca ha transpirado ¿Y dónde hay visto Los muertos Transpirando? Los muertos No transpiran Cuando no la dio hermano Los míos Los míos Los míos Los míos Los míos Le alaban Cuando dicen Amén Cuando Cristo Nos saque de aquí Cuando Cristo Nos saque de aquí ¿A dónde nos va a llevar? Al cielo Al tercer cielo No O sea Porquería Música Al tercer cielo Eso no O sea La música No llega ni al primero Cuando dicen Amén hermano Al tercer cielo Estoy hablando Estoy hablando del tercer cielo Literal Allá arriba Donde fue Pablo ¿Cuándo saben Que Pablo fue para arriba Hermano Sin paseo Allá a conocer Antes de ir para allá Dijo Vamos a ir a ver primero Dios lo llevó arriba Yo no sé Si en el espíritu O en la carne Dijo en el cuerpo Yo no lo sé Pero Pablo Era tan humilde Hermanos ¿Qué diferencia De Pablo Con los hermanos De ahora? ¿O con los apóstoles De hoy? ¿Qué diferencia De Pablo? Pablo dijo Yo conozco un hombre Ni siquiera dijo Yo fui allá arriba Como ya lo han dicho Algunos de los que yo conozco Por ahí Pablo dijo Yo conozco un hombre Que yo no sé Si en el espíritu O en el cuerpo O en la carne Pero fue Amén hermano Arrebatado Hasta el tercer cielo Y vio cosas Que ojo Nunca vio Y oyó cosas Que oído Nunca oyó ¿Cuánto lo vio hermano? Esto es arriba Alabado sea Dios Hay algunos que pagan Para ir a la luna Pablo fue allá arriba Al cielo Alabado sea el nombre Del Cordero de Dios Bendito sea su santo nombre ¿Por qué tiene que sacarnos De aquí el Señor? Porque aquí a la tierra La tierra va a ser castigada No es sacado de mundo Como algunos creerican Sin saber Es gran tribulación Cristo dice en Mateo Capítulo 24 Porque vendrá Tribulación En el cual nunca Antes ha venido Algo así Sobre la humanidad Y nunca más Vendrá algo así Como lo que viene ahora Que lo que vendrá Grande tribulación Una tribulación Una tribulación espantosa El día en que Dios Rescate a la iglesia De esta humanidad El día en que Cristo Arrebate la iglesia Al cielo Mi amigo La iglesia Tiene un papel Totalmente distinto A lo que pasa La iglesia La iglesia va arriba La iglesia se encuentra Con Cristo en las nubes Ay yo no me puedo Imaginar Cómo sería ese momento Hermano Es que imagínese Lo que sea Cuando veamos Allá arriba Al apóstol Pablo Cuando veamos A Pedro El grandote ahí Y nos extienda La mano Nos den un abrazo Pedro Y nos digan Venciste Fuiste fiel Hasta la muerte Bienvenido Al gozo del Señor Cuando esté Pablo Pedro Ahí está Va a estar Bernabé Ahí va a estar Esteban Ahí va a estar Nuestro hermano Juan el Bautista Amén Cuando la van a Dios Hermano Ahí va a estar Juanito Con cabeza Bendito sea El nombre del Señor Alabando a Dios Allá arriba Será increíble Cuando agradezcamos A Pablo A Lucas Cuando le digamos Gracias por la bendita palabra Que te dejaste usar Por el Espíritu Santo Gracias Pablo Por las epístolas Que el Espíritu Santo Te inspiró Para escribir Gracias porque te dejaste usar Por Dios Porque esta palabra Me corrigió Esta palabra Me introdujo Esta palabra Mal amado hermano Me centró Esta palabra Me ayudó Esta palabra Fue alimento Para mí Me comí Esta palabra ¿Qué increíble será Estar delante de Dios Pero cuán grande será Cuando veamos A Jesucristo Cuando veamos a Dios Y le digamos Gracias Y lo adoremos Y lo bendigamos Y nos tenemos al piso Y le digamos Que van a estar ahí Adorando Al que vive y reina Por los siglos De los siglos Alabándose a Dios La iglesia tendrá Una historia Totalmente distinto Estaremos Como dice la escritura De Gloria En Gloria Nos llevarán Al primer lugar Que nos van a llevar Será al tribunal de Cristo ¿Qué es lo que es El tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo No es para condenación No se asuste Porque algunos se asustaron Me miraron con una cara Como diciendo Dios mío Me van a mandar Infierno Por pecador Al tribunal de Cristo Nadie será condenado Al tribunal de Cristo Vamos a asistir Todos los salvos Todos los que seamos Arrebatados Primero nos van a llevar Al tribunal de Cristo A recibir galardón Y alguno esperando Recibir un galardonazo Ahí tiene el eneces Como diciendo Agradece que soy salvo Y a lo mejor Una ancianita Que era buena Parar en la iglesia Le van a dar el grandote ¿Cuánto la van a Dios Hermano? Porque cuando Cristo Venga Dice la escritura Que pagará A cada uno Según su obra Aquí en la tierra La salvación No es por obra Pero los salvos Hacemos obra Yo no hago obra Para salvarme Hago obra Porque soy salvo ¿Cuánto la van a Dios Hermano? Y la iglesia Continuará Allá arriba ¿Cuántos años? Siete años Siete años Allá arriba Ahí estará La nueva Jerusalén La que tiene Calles de oro Mar de cristal Allá donde Estará el trono De Dios Cuánto la van a Dios Hermano Allá arriba Que estarán Los ángeles El avivio Es peruíde Ahí está Toda la grandeza De Dios Amo de hermano Y nosotros Estaremos Impactados Impresionados Viendo a nuestros Familiares Que murieron En Cristo Y van a estar Allá arriba Miren Cuando yo No me convertí A Cristo Porque me convertí Tenía 20 años De edad En mi familia Había un tío Que era medio Aniñado Así como que Tenía un poco De dinero En Santiago De Chile Entonces Él tenía Una fábrica De botones ¿Por qué son los botones? Los botones Él tenía Una fábrica De botones Entonces Tenía camiones Tenía autos Tenía trabajadores Tenía una fábrica Grande Trabajadores Entonces Todas las familias Como que Siempre Lo veía Él como un poco Más arriba En la parte económica Y se llevaban Mal con él Se saludaban Como dicen por ahí Los Los masticos Pero no me los trago Ahí está La familia Era cristiana Y mi tío Era católico Cuando yo Me convertí A Cristo Al primero Que le fui a predicar Fue a mi tío ¿Cuánto daban a Dios Pasando un día Por su casa Paré ahí Para saludar A mi tío Y me invitó A almorzar Y en la mesa Le empecé a predicar Y me dijo Oye que está ahí cambiado Me dijo en el almuerzo Está ahí cambiado Me dijo ¿Qué te pasó? Y al igual que el apóstol Pablo Le conté mi testimonio Y le dije Tío me salió Jesucristo Al encuentro A ver como eso Me dijo cuenta Y le empecé A contar Mis testimonios Como Dios Me había recogido De la calle Porque él me había Dito a mí Por años hermano Me dio la droga Vicio perdido En el mundo Y le conté A mi tío Como Dios Me había rescatado Mi tío Terminó llorando Mientras que su esposa Su hijo Y los demás Nos quisieron escuchar Tenían la casa Llena de santos Se creían Muy sabios En su mugre De religión Eso es lo que es La religión católica Una mugre De religión Una basura De religión Hueca Barata Vacía Aunque se enojen Los que están viendo A través del internet Enojesen nomás Solo Cristo salva ¿Cuánto dicen a mí hermano? Solo Cristo salva ¿Saben? Ningún opa Hay salvación Y le prediqué a mi Cristo Le prediqué al Cristo De la gloria A mi tío Y mi tío Se puso a llorar Y dijo ¿Y qué puedo hacer yo? Dijo para Yo también Ser salvo Para tener eso Que tú quieres Y yo no sabía Ni predicar Yo era nuevo Pero ahí como podía Le predicaba Mi tío Entrando en una pieza Y yo le dije Tío Ahí a rodillas Te voy a orar por ti Te voy a poner las manos Dios te va a abandecir Te va a perdonar ¿Cuánto hablaban a Dios hermano? Un es loco Cuando está recién ahí Medio loco De una así Le agarré la cabeza Mi tío En el nombre Jesús Reprendo al diablo Le reprendí Los demonios Ahí hermano Él entregó su vida a Cristo Y lloraba como un niño Mi tío Uno no sabe Las cosas de la vida Dos o tres semanas Pasaron Que él entregó Su vida a Cristo Me llamaba Por lo menos Unas cinco o seis Veces al día Y me contaba Las maravillas Que estaba leyendo En la escritura Me hacía preguntas Yo andaba en mi trabajo Y él me llamaba Y me contaba Todo lo que iba leyendo Y se alegraba tanto Y oraba Y tenía algo especial El tío Tenía visiones Lo que yo no tenía Él la tenía Tenía visiones Él siempre estaba viendo Ángeles Veía cosas Dios le hablaba A las dos o tres semanas Hermano Un día se sintió mal El tío Fue al hospital Que lo revisaran Y le salió Un cáncer terminal Hermano Pero una cosa Amado hermano Espantosa Un cáncer Que en una semana Más lo tenía En cama Él era un hombre Sano Fuerte Y le aparece Yo no sabía Qué decir Me decía Él Qué voy a hacer Entonces yo Empecé a preparar A él Le dije Tío Esta es la realidad De la vida Si este cáncer Te hubiese venido A ti Y no tenía A Cristo Te hubiera llevado El diablo Pero ahora tú No te preocupes Tú tienes a Cristo Y vivo o muerto Somos de él Y le empecé a preparar Con el que se A predicarlo Y le empecé a decir Le empecé a decir A mi tío Tío Aunque venga alguien Aquí a decirte cosas Aunque venga alguien A traerte el rosario A traerte los muñecos De Roma A traerte la estaca No le crea nada Usted ya es de Cristo Usted es salvo Yo me predicaba La palabra Casi todos los días Con mi esposa Predicaba Pasado el tiempo Yo lo llevaba Después cuando él Ya estaba mal avanzado El cáncer Lo llevaba En una silla de ruedas A la iglesia A Santiago Centro En la capital En Chile A la iglesia De mi pastor Marco Yo lo llevaba En una silla de ruedas Y él decía Quiero pasar al altar Quiero entregarme A Cristo de nuevo Y cada domingo Pasaba a entregarse De nuevo Y yo decía Entregue Se nos va No hay problema Vámonos dos Y nos caminamos adelante ¿Cuánto la van a Dios Hermano? Estaba así Latico el tío Estaba flaquito Entonces yo pasaba En un carrito Que tenía Echaba la silla De ruedas Arriba Lo llevaba al culto Pero un día Ya había pasado el tiempo Yo no sé Que lapso del tiempo Pasó Si fueron dos Tres meses Que vivíamos Experiencias extraordinarias Con él Él me contaba Cosas que Dios Le mostraba Entonces un día Lo pasó a buscar Para el culto Y él estaba Postrado en su cama Y me dice Hoy día no voy a ir Y yo le dije ¿Por qué no va a ir tío? Es que vinieron Dos varones de blanco A hablar conmigo Y yo le dije ¿Qué cosa tío? ¿Qué pasó? Y me dice Dos varones Se pararon aquí Y me dijeron Te vamos a mostrar Donde te vamos a llevar Y dijo Que un varón de blanco Puso su mano blanca En su cabeza Y dice Que él apareció En un lugar En un paraíso De Dios Y dice Que había un lugar Amado hermano Pero increíble Mi tío Todavía no conocía Toda la Biblia Él no había leído Apocalipsis Él no había leído Él estaba leyendo Los evangelios Y dijo Había Allá arriba Dijo Era un lugar Donde yo no quería volver A mí me llevaron Dijo Eran ángeles De Dios Eran de blanco Me llevaron Dijo Yo salí del cuerpo Yo me fui con ellos Y dijo el tío Estuve en un lugar Que era maravilloso Había un lugar Alias verde Gigantesca El pasto Dijo El césped Era vivo Nadie tenía que cortarlo Era algo maravilloso Había un animalito Dijo Yo sabía Porque él me dijo A mí cuando yo era pequeño Dijo él En el campo Yo sabía Cuando había huellas De animalito Y allá había un camino Donde corrían animalito Él dijo Yo vi la ciudad Había calle de oro Había cosas maravillosas Y dijo Esos ángeles de Dios Me devolvieron al cuerpo Y volví al doctor Yo me puse a llorar Al lado de mi tío Él decía Yo le decía Tío ¿Qué es lo que sientes Con este maldito cáncer Con este maldito cáncer Que tiene ahí adentro? Y decía Él Yo siento Como que una pila De perro Me está comiendo Era el dolor Insoportable Que él vivía En ese cáncer Entonces yo le dije Tío ¿Por qué no va a ir al culto? Y dijo Es que esos dos ángeles Me dijeron Que a las nueve A las nueve Me van a venir a buscar Y que me voy a ir Para allá arriba Para ese lugar Y ya no vuelvo Me voy a despedir de ti Me abrazó Lloró conmigo Y yo le dije Tío ¿Pero cómo te vas a ir? Yo pensé Que él estaba alucinando Yo me fui al culto Con mi esposa Y cuando salimos Del culto Rápidamente Tomé mi camioneta Y me fui Amado hermano A verlo a la casa A ver si era verdad Y cuando llegué allí Estaban todos llorando Porque el tío Sabía ir Bendito Dios El tío estaba En la presencia De Dios Cuando él se despidió de ti Él me dijo Gracias sobrino Por predicarme el evangelio Algún día Nos vamos a ver allá arriba Dijo Yo te voy a esperar Y cada vez Que yo ando débil Cada vez Que yo tengo problemas Cada vez Que yo sufro ataques Del enemigo Cosas que me pasan Yo me acuerdo De mi tío Y digo Él me está esperando Allá arriba Yo le prediqué el evangelio Él iba a ser glorioso Que un día llegue allá Y los ven a ver En la presencia De Dios Cuando alaban a Dios En esta goza Hermano Esto es más real De lo que usted cree En mí Usted no vive Experiencias con Dios Porque usted no se mete Con Dios Pero los más antiguos Saben cómo era esto Ellos sabían Que cuando se metían En oración En ayuno Ángeles De Dios Le hablaban Dios hacía milagros Con ellos Antes de la antigüedad Dios podía mandar Un varón Una mujer Alguien Y que hablaba Te entregaba palabras De parte de Dios Hoy día No vemos nada Que está lleno de carne Ansioso por el mundo La iglesia Va a estar en el cielo Recibiendo galardones Para luego pasar A las bodas Del Cordero Donde dice la Biblia Que nos sentarán A la mesa Y el propio Cristo Nos servirá Al alimento Ahí arriba Con vestiduras blancas Cuando alaban a Dios Hermano Probaremos más regales Que nunca nadie ha probado Mientras aquí abajo Aquí abajo En la tierra Habrá angustia En la gente Mientras aquí abajo Habrá un gobernador mundial La Biblia lo llama El anticristo Pero el anticristo No es un diablo Con casos Con una cola Con un tridente Como algunos lo pintan El anticristo Es un presidente Es un gobernador El anticristo Es un gobierno Que va a estar aquí En la tierra Que va a gobernar Al mundo Que va a poner Estabilidad mundial Económica Todo el mundo Se va a maravillar Con ese hombre Ese hombre Va a ser ungido Por Satanás Dice la Biblia A ese hombre Lo va a ungir El diablo Con todo su poder La Biblia dice Que así como el Padre Ungió a Jesucristo Amado hermano Con el Espíritu Santo Y poder Y como anduvo Cristo aquí en la tierra Haciendo señales Milagros Así el diablo Ungirá a este hombre Tendrá todo el poder Tendrá todo el poder Maquiavélico Diabólico Tendrá todo el Apoyo De las tibiernas De la oscuridad De los demonios Y además de eso El anticristo Aquí abajo Tendrá todo el poder Religioso De la religión Del mundo Tendrá todo el poder Religioso Y tendrá todo el poder Político Que existe en ese momento Los tres poderes Fásticos De la tierra Estarán unidos En un solo hombre La gente estará Maravillada Ese hombre Hará señales Será un tipo Super dotado Ese hombre Amado hermano Y amigo Gobernará el mundo Pondrá paz Hará firmar Un contrato En el medio oriente De traer Su enemigo Hará un tratado De paz Un pacto de paz En el medio oriente Que nadie nunca Lo ha podido hacer Él lo hará Alabado sea el nombre Del sello Pero de repente A los tres años Y medio Dice la escritura Que se sacará La careta Se darán cuenta Que en él Los judíos Lo tendrán sentado En el tercer templo Lo tendrán sentado En el lugar Donde Amado hermano El trono de Dios Aquí en la tierra Él lo estará ocupando Porque fíjese Que una de las manías Una de las grandes manías De Satanás Es el diablo Siempre ha sido Que quiere que lo adoren Quiso la adoración En el cielo Y Dios lo expulsó Del cielo Quiso la adoración Amado hermano Desde los días de Adán Quiso ver al hombre caído Y quiso él Recuperar todo Quiso que Cristo mismo Lo adorara Le dijo Todo esto te daré Si postrado me adorares La manía del diablo Es que lo adoren Por eso es que lo vemos En los días de Apocalipsis Lo vemos Amado hermano Como un Triunfador en el mundo Buscando Como dice la escritura Y todos los seres humanos Adoraban la bestia Él sigue buscando adoración En ese momento Aquí en la tierra Mientras la iglesia Está en el cielo A los tres años y medio El anticristo Se saca esa careta Y comienza Amado hermano Lo que la Biblia Llama la gran tribulación La que abasto Donde amados hermanos Se comienzan a desatar Los juicios terribles De Dios Desde el cielo Juicios espantosos Donde la escritura Dice amados hermanos Que todas las aguas De la tierra Se convertirán En sangre podrida Cuando la Biblia dice Sangre pestilente Sangre podrida Sangre de muertos Los hombres Buscarán agua Para tomar Cavarán Y harán un pozo Y les saldrá sangre Irán al mar Y todos los mar del mundo Todo el mar del mundo Estará convertido en sangre Aparecerán en los hombres Grandes úlceras Heridas en la tierra Y blasfemarán Contra Dios La Biblia dice Apocalipsis capítulo 6 En adelante Cuando usted empieza a leer Siete sellos Siete copas Siete trompetas Siete copas Veintiún juicios de Apocalipsis Sobre la humanidad La ira del Dios Todopoderoso Caerá sobre los seres humanos Una sola copa De ira del Dios Todopoderoso Dice que caerá Una granizada Aquí en la tierra Y cada granizo Será del porte De un talento Treinta y cuatro kilos Aproximadamente Será un bombazo Aquí abajo hermano Una granizada Póngase un parado Usted a ver que le resiste Será una granizada Amado hermano Que hasta los más ricos De la tierra La Biblia dice Los ricos Los grandes Y los poderosos De la tierra Clamarán a las grandes montañas Y le dirán Caen sobre nosotros Y escondernos De la ira del Cordero Esto no es un juego Esto es espantoso Lo que viene a esta tierra Por eso mi amigo Hay que tener cuidado Porque los predicadores De hoy en día Los falsos predicadores Los falsos apóstoles Falsos profetas No tan solo Le están robando La plata a la gente Sino que le están robando La esperanza No están predicando Del arrebatamiento De la iglesia Ridiculizan Nuestros mensajes Del arrebatamiento Ellos se ríen Ellos se ríen Dan tejeve La se burla Amigo querido Del arrebatamiento De la iglesia Él abiertamente dice Yo no me quiero ir Hay muchas almas Que salvar ¿Usted le cree? La Biblia Abra la escritura En el libro de Apocalipsis Con esto voy a terminar Alabado sea Dios Abra la escritura Apocalipsis 22 Apocalipsis 22 Vamos a leer un poco Desde el versículo 6 Y me dijo Estas palabras Son fieles Y verdaderas Y el Señor El Dios de los espíritus De los profetas Ha enviado a su ángel Para mostrar a su siervo Las cosas Que deben suceder pronto He aquí yo vengo pronto Bienaventurado El que guarda Las palabras De la profecía De este libro Yo Juan soy El que oyó Y vio estas cosas Y después que las Hube oído Y visto Me postré Para adorar A los pies del ángel Que me mostraba Estas cosas Pero él me dijo Mira no lo hagas Porque yo soy Consiervo tuyo Y de tus hermanos Los profetas Y de los que guardan Las palabras De este libro Adora a Dios Y me dijo No selle las palabras De la profecía De este libro Porque el tiempo Está cerca El que es injusto Sea injusto Todavía El que es inmundo Sea inmundo Todavía El que es justo Practique la justicia Todavía Y el que es San No santifíquese Todavía He aquí Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin El primero Y el último Bienaventurados Los que lavan Sus ropas Para tener Terezo Al árbol de la vida Y para entrar Por las puertas En la ciudad Más los perros Estarán fuera Los exiceros Los fornicarios Los homicidas Los sinólatras Y todo aquel Que ama este mundo Y hace mentira Yo Jesús He enviado Mi ángel Para darles testimonio De estas cosas En las iglesias Yo soy la raíz Del linaje de David La estrella Resplandeciente De la mañana Y el espíritu Y la esposa Dicen ven Y el que oye Diga ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua De la vida Gratuitamente Yo testifico A todo aquel Que oye Las palabras De la profecía De este libro Si alguno Añadiera Estas cosas Dios traerá Sobre él Las placas Que están escritas En este libro Y si alguno Quitara De las palabras Del libro De esta profecía Dios quitará Su parte Del libro De la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas Que están escritas En este libro El que da testimonio De estas cosas Dice ciertamente Vengo en breve Amén Si Ven Señor Jesús La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con todos Vosotros Amén Y amén No dejes que nadie Te robe la esperanza No dejes que nadie Te arrebate La esperanza Que hay en ti Porque el Hijo Del Hombre Vendrá El día Que no lo espere Y cuando el Hijo Del Hombre Venga a esta tierra Hallará Fe En los hombres Una vez Busqué esa palabra Fe Que significa En el diccionario Y el diccionario Dice que fe Significa Confianza En Dios Jesús Está diciendo Y cuando el Hijo Del Hombre Revuelva a esta tierra Encontrará Hombres Que todavía Confíen en Dios Él volverá El día Que usted No lo espere Alabado sea El nombre Del Señor Mirad también Por vosotros Mismos Que vuestros Corazones No se carguen De glotonería Y embriaguez Y de los afanes De esta vida Y venga De repente Sobre vosotros Aquel día Porque como un lazo Vendrá sobre todos Los que habitan Sobre la faz De la tierra Velaz Pues en todo Tiempo Orando Que se hay Tenidos Por dignos De escapar De todas Estas cosas Que vendrán Y de estar Y de estar De pie Delante Del Hijo Del Hombre Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 10 Por cuanto Has guardado La palabra De mi paciencia ¿Cuánta paciencia? Dos mil años Por cuanto Has guardado La palabra De mi paciencia Yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo Entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Si usted no tiene A Cristo Esta es tu noche Si usted vino Perdido Esta es tu hora Esta es tu noche Es tu momento El cielo Y la tierra Pasará Dice Mateo 24 Verso 35 Mas mis palabras No pasarán El prometió Volver Y lo hará Si tú estás perdido Entregale tu vida A Cristo Si tú llamándote El cristiano Estás perdido Como dijo Cristo Tienes nombre De que vive Pero estás muerto Esta es tu noche Esta es tu noche Dios te ama Como nadie te ha amado Él permitió Este mensaje Esta noche Para ti Porque Él dijo Con amor eterno Te he amado Y te he prolongado Mi misericordia Si estás vivo Es porque Dios te ama Porque Dios Te ha prolongado La misericordia Dios te ha extendido Su misericordia Deberías estar En el infierno Ardiendo Allá abajo Pero Dios Ha tenido misericordia ¿Sabes por qué Estás vivo? Por misericordia De Dios Te podría haber muerto Que rato Pero Dios Te tiene vivo Esta noche Es tu noche Entrégale tu vida Al Señor Yo quiero ofrecerte Lo que a mí Me ofrecieron Hacen 14 años Hacen 14 años atrás Ya 15 años Una oración Por salvación De tu alma Seas quien seas Y hayas hecho Lo que hayas hecho Entrégale tu vida Al Señor Te ofrezco una oración Por salvación De tu alma Pastor Albor Está bien con Dios No se preocupe Pero si usted Está perdido No ocupa Porque esto No es un juego Esto es más real De lo que tú crees Yo tenía un hermano Aquí en la tierra Mi hermano Tenía 30 años De edad Siempre le prediqué A Cristo Desde que me convertí Nunca quería Entregar su vida Al Señor Hace como un mes O mes y medio Se murió En la carretera Otro carro Lo impactó De frente Los peritos Que revisaron los carros Dicen que al carro Que venía contrario Se le salió algo En la rueda Una bandeja Homocinética No sé cómo se llama Y en un segundo Se cambió de carril Y quedó frente A mi hermano Y le tocó morir Esto no es un juego Tú no quieres comprar A nada Tú no quieres comprar A la vida Tú puedes ser Un joven Lleno de vida El médico Te puede advertir Que no tienes nada Que estás salido Pero si te mueres Y no tienes acrito Estás perdido Por eso este llamado Es para ti Si hay alguien Levántame tu mano Quiero hablar por ti Voy a dar 10 segundos Y cierro este llamado 10 9 8 7 6 segundos Y cierro este llamado Haz como hizo el hijo pródigo Nadie lo fue a buscar Pero él tomó la decisión Y dijo Volveré A la casa de mi padre Aquí estoy pasando Hambre Necesidad Y pensar que en la casa De mi padre Hay muchos trabajadores Hay abundancia de pan Volveré a la casa De mi padre Y le diré Padre mío He pecado contra el cielo Y contra ti Y no merezco ser llamado Tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Usted conoce El resto de la historia 5 segundos Y cierro el llamado Si hay alguien Levántame tu mano Quiero el llamado 4 3 segundos Y cerramos 2 segundos Vamos ahora Póngase de pie Vamos ahora Alabado Vamos a tomar una alabanza Antes de orar Vamos a tomar una alabanza Espero en Dios Que todos los que están aquí Son santos Espero en Dios Que todos los que están aquí Son salvos Están en las manos del Señor Porque si usted no es salvo Y no vino al altar de Dios Es su responsabilidad No mía Después de haber escuchado Un mensaje como este Que se predicó hoy día Y no entregar su vida al Señor Será su responsabilidad Vamos a alabar al Señor Vamos a bendecir su nombre Vamos a alabar al Señor Amén Ayúdenme a cantar Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ayúdenme a cantar Ayúdenme a cantar Ayúdenme a cantar Renuévame Señor Jesús Jesús, por mi corazón, porque todo que hay dentro de mí, y necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, y necesitas ser cambiado, Señor. Recuérdame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Recuérdame, Señor Jesús, por mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, y necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, y necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que un amor le ha vuelto en tu vida, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto comoление, estar en tu vida, tan tristeza como la mañana se levanta el sol, tan 감사합니다, y Solidaridad human a las alas, Amén. 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 Él es doctor de doctor, médico de médicos. Él es poderoso para sanar. Él puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a pedirle a Dios que haga misericordia. Vamos a decirle a Dios que haga misericordia. Vamos a ir a ser de César. ¡Gracias! 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 Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya Tu eres santo Solo tu eres santo Solo tu eres santo Santo dice Vamos a orar Vamos a ir a la presencia del Señor Él es poderoso para sanar Él es poderoso para sanar estas vidas De cualquier enfermedad Oremos al Señor con fe en esta noche Cierre sus ojos Que la fe del justo puede uso La oración del justo puede uso Vamos a orar toda la iglesia Tiene sus manos sobre ellos Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Vamos delante de tu presencia Dios mío Hemos predicado tu palabra Padre amado Dios mío Hemos llamado las almas al altar Padre Pero ahora queremos orar Dios mío Por aquellos que están enfermos Porque Dios mío Padre amado Tú salvas Y sanas Señor Y nosotros sabemos Padre amado Que usted Dios mío A todos los enfermos Los sanaba Y que tú haces misericordia Con tu pueblo Dios mío Queremos que sales A nuestros hermanos En esta noche En el nombre de Jesús Es afuera Toda enfermedad Padre Limpia de la mollera La planta de los pies Ellos han sido santificados Por la palabra Que han escuchado Padre Ahora Dios mío Le pedimos Cordero de Dios Que por misericordia En el nombre de Jesús Limpia estos cuerpos Padre Es afuera Toda enfermedad Dolores de cabeza Dolores a los riñones Los pulmones Columna Dios mío Todo órgano dañado Ahora Dios mío Se ha cambiado En el nombre de Jesús Porque tuyo es el poder Tú eres el que sana Tú eres el que tiene Dios mío El poder para sanar Para limpiar estos cuerpos Saca toda enfermedad Padre amado En el nombre de Jesús Limpia estos niños Padre Por amor de tu nombre Oramos Dios mío Para que tu bendición Venga sobre ellos En el nombre de Jesús Limpia estos cuerpos Padre Saca toda enfermedad Saca toda enfermedad Dios mío Limpio para tu gloria Limpio para tu gloria Limpio para tu gloria Limpio 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 para tu gloria Sánalo Dios mío Ahora 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 en el nombre de Jesús Limpio para tu gloria A su milagro En el nombre de Dios mío En el nombre de Jesús Limpio para tu gloria Limpio para tu gloria En el nombre de Jesús Limpio para tu gloria Limpio para tu gloria Fue aquí por Limpio para tu gloria En el nombre de Jesús Limpio para tu gloria En el nombre de Jesús Limpio para tu gloria Y siempre con el ser No hay Dios como tú, no lo has, no lo has No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Para el momento que el día la trompeta suele ser arrebatado a escoger Así que Dios bendiga a nuestros hermanos pastores que en esta noche nos han apoyado Amén, nos han visitado, gloria al Señor yo sé que esta palabra hermano ha llenado nuestro corazón de esa esperanza bienaventurada Gloria al Señor que Cristo viene pronto para relatar a su iglesia Vamos a orar para cerrar este culto en la parte de afuera los caballeros junto con las damas han preparado actividad Afuera está frío hermanos, si usted colabora con ellos y compra y no quiere aguantar frío En la parte de atrás aquí detrás de esta pared hay un comedor, compra y se lo va a comer atrás No queremos a nadie comiendo en este lugar hermanos Amén, si usted lo compra, se va atrás, se sienta y mire y come tranquilo Amén, voy a invitar a mi hermano Pastor Javier Hernández en esta noche que nos despida en palabras de oración Gloria al Señor para cerrar este glorioso culto al Señor mis hermanos Aleluya Gloria a Dios, oramos en esta hora hermano para quedar despedido de este hermoso servicio Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias Dios mío por este infinito amor Dios mío y tu gran misericordia Dios mío que se ha mostrado Señor en este día Padre Gracias Señor por tu palabra Dios mío que has traído Señor en esta hermosa noche Dios mío Señor hablando Dios mío en nuestras vidas Oh Padre hablando Señor al descarriado Señor hablando Dios mío Aquel Padre que no te conoce Dios mío Oh Padre te rogamos Señor sigas obrando en esos corazones Dios mío Oh Padre quebrantes esos corazones Dios mío puedan rendirse a ti Señor Oh Padre salto de la gloria ten misericordia Señor del mundo Dios mío de lo descarriado Señor Oh Padre creemos Señor que un día lo veremos Padre Oh Dios mío arreglando su vida contigo Señor amado ten misericordia Oh Padre no permitas que el enemigo Señor Oh Padre lo destruya Señor amado Aleluya Obra de una manera especial Señor gracias por Dios mío nuestro pastor Dios mío Oh Hugo Alborno Señor seas tú bendiciéndolo Dios mío Oh Padre sigas tú usándolo Padre poniendo esa palabra poniéndose de nuevo Señor Oh Padre Dios mío esa autoridad Dios mío ese respaldo sobre su vida Dios mío Oh Padre sobre tu palabra Dios mío cambia Dios mío Transforma la vida Dios eterno en el nombre de Jesucristo Padre Gracias por este hermoso servicio Dios mío Así te pedimos Padre nos lleves con bien a nuestros hogares Dios mío a cada uno En el nombre de Jesús aparta todo mal Dios mío todo accidente Dios mío Toda autoridad Dios mío de nosotros Padre Llévanos con bien Dios mío Y que la bendición de tu Espíritu Santo Dios mío Vaya sobre cada uno de nosotros Padre Toda la gloria te la damos a ti Señor En el nombre de Jesucristo Amén Señor y Amén Y el pueblo dice hermano Amén Amén Dios les bendiga hermano Amén Aleluya Saludados en el amor de Cristo hermanos Y recuérdense los caballeros que van a estar aquí mañana temprano Ocho de la mañana Los caballeros locales que van a estar aquí trabajando a las ocho de la mañana les esperamos Dios les bendiga Iglesia Amén Dios les bendiga hermanos Acaba de terminar el culto que hemos tenido acá en Charlotte Carolina del Norte Que Dios te la gloria me los bendiga grande grandemente A todos ustedes los que recibieron la palabra del Señor Dios les bendiga Ya nos estamos despidiendo de ustedes Será hasta mañana día domingo Espero que haya en Ecuador todos los hermanos puedan asistir mañana al templo Que tenemos una bendición muy linda A la hora amado hermano de Oso a diez de la mañana Va a estar compartiendo el estudio bíblico Nuestro pastor y amigo Idoela Yala Va a estar compartiendo un estudio precioso de la palabra del Señor Así que vaya temprano mañana Amado hermano al culto Al estudio bíblico de 8 a 10 Y a las 10 el culto que tenemos allá en Quito Mientras yo sigo acá usted siga haciendo la obra allá en Ecuador Así que Dios me los bendiga grande grandemente Espero que la palabra haya sido de bendición para su vida Y si usted necesita oración nos escribe ahí Amado hermano no hace llegar su bendición de oración Un abrazo cariñoso a la distancia Y que el Cristo de la gloria me los revuelque en bendiciones Amén 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 Amén